hola chicos de youtube acá con un nuevo vídeo para el canal denle suscríbase denle a la campanita es todo gratis no se preocupen denle like si les gusta mi vídeo si comencemos un día que no puede jugar por esto porque el vuelvo hasta que me regreso al internet ya bueno conseguía está cargando la isla me adelanto un poco algo pequeño para no saltarte de algo si ven algo diferente gratis es que he estado pasando algunos niveles y ustedes ya saben ahora ya tengo nuevos amigos a Wes y a Lord Rueck si quieren agrígueme como amigo yo no tengo ningún problema a ver si me toca alguno este yo quiero este ustedes se van a preguntar por qué porque la última evolución si tiene más ese ojo ese nunca ojo me recuerda a un gallo ay que bacán yo estoy bien adentro porque nunca mato a ver con ese pájaro no espérate ganamos no no porque miren 10 potente lo pondría pero no este es una vez este es una vez voy a ver vamos a ver veamos cuántas evoluciones tienen solo por para adelantar un poco y para no ser tan larga la serie que igual va a ser larga como ven tengo más temas ahora las conseguí de ese recinto que ven ahí acá me está diciendo algo ¿por qué no ha jugado a un pvp? ¿puedo jugar hoy día? ¿por qué no ha jugado? ojo que los pvp no son online eso es lo malo, que los pvp no son online ya nosotros le ganamos el que ahora me está interesando ahora mismo los pvp es Duane lo de Enria, tuvo el rap en el equipo igual con esta Mortimer no siento, lo tengo que echar por una gordita bueno, hago una gordita ahora ya casi, sé por qué estoy así que recién me desperté recién yo me desperté entonces no sé si se porque tengo un poco de sueño yo creo que le ganamos de más empujamos a ese por ahí y ganamos atacan ganamos ¿de más que ganamos? ganamos una llave para mosmorras decimos ok nos subimos de nivel tenemos 2 ahora otra cosa que me ha interesado en este juego es tratar de obtener al pájaro frío para para como se llama esto para 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 aumentar el nivel y porque tiene el amarillo y me gustan nuestras evoluciones una de sus evoluciones es el joker si, el joker como ayer aún bien el joker y otro wario entre esas 2 ya lo tengo más decidido que nunca va a ser el joker miren ay pucha me equivoqué yo me compraría eso, eso, eso todas las ofertas si es que pudiera pero como no puedo eso es lo malo vamos a jugar la siguiente fase contra gemas perdón no me suele gustar mezclar el trabajo con el placer pero nunca haré ascos a un buen de plumes ah mira nunca no entiendo lo que digo si ustedes lo obtienden déjenme en los comentarios como que no les gusta hacer su trabajo pero el que le gusta ver cosas malas en este caso este se va a demorar mucho porque yo creo que este es más avanzado uy empezamos bien cierto no este oh mataba a uno pero esto va a llamar más doña maría va a llamar más doña maría va a llamar más espérate y si puedo atajar así un finishing dejamos volar la pared tiramos para que no llame pájaros ganamos ya con mortimer vamos a hacer a lo flash ah pero justo pasó así choco con eso bueno no importa y con esto le hacemos un finishing a los dos como que tiene un tiempo y como que ganó con duane victoria victory flows victory un ticket un pájaro por ahora estamos bien de nivel de nivel por ahora ya no bancando 7 minutos 7 minutos de grabación 3 2 3 si miren ustedes si tienen un clan yo me uniría para jugar con los subs para ver su nivel por contra no supera pero por dentro yo me voy a unir nomás para completar su misión de unirse al clan a uno que ve que tiene harta clan piofosor esto no importa los nombres unirse nivel del clan 2 botiquen rango 1 esquivar no eso ni loco lo que miembros quiero ver el primer miembro para ver como es de bueno líder y el que mayor tiene no tiene tan mal el que me gusta más si esto parece que es especial a ver otis si esta vez este no lo conozco morpy este yo quiero que sea un poco bolillo bueno este a mi ya me apareció 10 segundos como es en general es el segundo video como ah pues que es por trofeo creo que abrimos a ver si tenemos suerte esta bien hay que decirle mala suerte de nuevo otro mortimer yo no lo necesito no necesito más mortimers y a mi me basta con uno pero ya que me apareció un mortimer voy a poner el mortimer donde esta el otro mortimer acá esta hicimos un nivel que va a ser nivel 11 listo uno va quedando pocos minutillos yo creo que ahora para despedir vamos a ir en un ratamón pero yo creo que va antes de eso voy a sacar un video de pixel algún día ah no ponese uno ahora si adiós